Bueno, ya sigo la historia Me llevaron al cubo de un saguán Y en aquella oscura calle ¿Qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Me quedé muy quietecita En aquella terrible oscuridad Y una mano, ay, ligerita Me faltó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba Acabando la cosa estaba peor Fue tan fuerte la ofensiva ¡Ay! ¿Qué sucedió con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Y sin ver al enemigo En aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo El sombrero y qué barbaridad Yo pensaba en el castigo De aquel fresco enseguida le iba a dar Cuando encenderon las luces ¡Ay! Era mi papá Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosa suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón, ¿qué cosa sucede más con el apagón? Con el apagón, ¿qué cosa sucede más con el apagón? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón